Este clásico está basado en un cuento de los hermanos Grimm, aunque entre ambas versiones existen algunas diferencias bastante notables. Ya que en la versión original, la reina malvada le pide al cazador que le traiga las entrañas de Blancanieves para demostrar que la ha eliminado, pero este le engaña llevándole las de un cerdo, las cuales la reina devora cual si fuera un suculento manjar. Otro detalle importante y perturbador es que al final de la historia Blancanieves le cuenta todo lo ocurrido al príncipe y este enfurecido y como castigo manda confeccionar unos peculiares zapatos de hierro que posteriormente son calentados al fuego hasta quedar al rojo vivo para después de esto obligar a la reina a ponérselos y a bailar con ellos hasta que finalmente cae al suelo sin vida. En el cuento original, una astilla envenenada dejaría en un eterno sueño a la princesa, pero en el cuento de los hermanos Grimm son cientos los jóvenes que han intentado cruzar a través de las peligrosas espinas para llegar hasta la princesa dormida. Sin embargo, muchos han quedado atrapados en ellas y han perdido la vida en una lenta agonía. Pero un príncipe lo logra y tras llamar la puerta entra hasta encontrar postrada en el interior de la torre a la bella durmiente. Inevitablemente se enamora de ella, pero apenas se da cuenta de que está en un profundo trance. Se aprovecha de la situación. Después decide marcharse dejando embarazada a la princesa. Después de nueve meses y sin despertarse, da a luz a dos niños llamados Sol y Luna. Cierto día, Sol le chupa el dedo a su madre y le saca la astilla envenenada y la princesa logra despertar. La legítima esposa del príncipe se entera y trata de arrebatarles la vida a la bella durmiente y a sus dos hijos. Pero cuando está a punto de arrojarlos a un pozo lleno de alimañas venenosas, está tropieza cayendo en su propia trampa y muriendo lentamente. Cenicienta Este caso en particular se acerca notablemente a la versión original, salvo algunos importantes y perturbadores detalles. Seguramente recordarás la escena donde las hermanastras de Cenicienta tratan de meter inútilmente sus respectivos pies en la zapatilla de cristal. ¿No es así? Pues bien, déjame contarte que en la versión original la zapatilla no es de cristal y al no conseguir meter el pie, la madrastra le ordenó a la primera de ellas que se cortara los dedos y la segunda un trozo del talón. Ellas aceptaron en medio de un terrible dolor y casi engañaron al príncipe, pero este al ver las abundantes hemorragias se percató de la mentira. Por muy mal que esto pueda sonar, la tortura de las hermanastras no termina ahí, pues el final de la historia en la boda de Cenicienta ellas acuden a este evento intentando estrechar relaciones, pero repentinamente una parvada de furiosos cuervos las ataca directo a los ojos dejándolas ciegas y convirtiéndolas en pordioseras como castigo por sus maldades. Cabe resaltar que en una versión anterior a este cuento llamada La Gata Cenicienta del autor Jean-Baptiste Basile, no existe una sino dos madrastras malvadas. La segunda de ellas convence a Cenicienta para que se deshaga de la primera y esta finalmente lo hace rompiéndole el cuello. La Sirenita En la película de Disney, la Sirenita buscaba una poción mágica que le ayudara a salir a la tierra y adquirir una forma humana a cambio de su voz. ¿Y qué crees? En el cuento original pasa casi lo mismo, pero con la gran diferencia de que lo que la bruja le pide a la Sirenita a cambio del hechizo lo que le dará piernas no es la voz, sino la lengua. Como la Sirenita acepta, la bruja se la quita. Pero desde que toma la poción, cada paso que da le duele como si estuviera literalmente caminando sobre hachas, ya que su cola de sirena se abre dolorosamente en dos. La Sirenita conoció a su príncipe después de que ella lo salvó. Este efectivamente se enamora de ella ya convertida en humana, aunque esta no pueda hablar. Pero tras un corto romance, decide seguir los consejos de su familia y se casa con una joven de la nobleza más acorde con sus expectativas. Como esta decisión acarreará la muerte de la Sirenita, sus hermanas le entregan un cuchillo mágico para que acabe con el príncipe y al frotarse las piernas con los restos del príncipe volvería a recuperar la cola de pez. Pero la Sirenita no fue capaz de cometer ese crimen contra el hombre que amaba ni huyó hasta arrojarse al mar. Entonces su cuerpo se convirtió en espuma y su espíritu fue condenado a realizar buenas acciones durante 300 años para redimir sus faltas. Rapunzel Esta es una de las princesas de Disney relativamente más nuevas y esto tal vez se deba a que no sabían cómo adaptar la historia, pues originalmente es una de las más terribles de todas. Igual que en la película, Rapunzel estaba encerrada en una torre y tenía el cabello inmensamente largo. Pero este, sin embargo, no tenía poder alguno. En contraparte, el poder de la bruja provenía de un trato que hizo con el demonio, en el que para cumplir su parte debía sacrificar a una princesa cada año. Por su parte, en la torre Rapunzel no tenía una hermosa habitación, sino que dormía en el suelo, completamente sin atuendo. Sus hermanos eran quienes la mantenían encerrada. Pero un día, desde allá arriba, escuchó al príncipe y al verse por primera vez, ambos quedaron enamorados al instante. Ella le tendió su larga cabellera y lo invitó a subir para que la salvara. Así lo hizo este, pero justo cuando estaba por desprenderle los grilletes que la mantenían cautiva, una trampa se cerró sobre el desafortunado príncipe, frente a Rapunzel. Esto fue aprovechado por sus hermanos para removerle los ojos y tirarlo desde lo alto de la ventana, para que posteriormente fuera devorado por los cuervos. Rapunzel tampoco tuvo mejor suerte, pues luego de aquel trágico suceso, fue sacrificada brutalmente por la bruja. Como has podido darte cuenta, las grandes producciones cinematográficas que Disney ha realizado y que han deleitado a chicos y grandes, por igual, se encuentran bastante alejadas de las tétricas versiones originales, en las cuales se inspiraron. Sin embargo, lo que resulta aún más perturbador es el pensar que quizá hace varios siglos, muchos niños fueron arrollados antes de dormir con estas historias. ¿Tú sabes la verdadera historia que existe detrás de algunas de las princesas más emblemáticas de los cuentos de Disney? Compárteme tu opinión a través de los comentarios si es que nos faltó alguna princesa más. Recuerda que para mí son lo más importante. Ayúdame a compartir este video. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!